Mañana estamos inaugurando la muestra fotográfica que básicamente hace un abordaje de lo que es la Antártida. Se llama Antártida Secto Continente, Antártida Argentina Secto Continente. Y es un registro realizado por Juan Carlos Martín que hace toda una visualización de una estancia en la que él estuvo en la Antártida y hace un registro por un lado de lo que es el paisaje particular y también de lo que implica la actividad del hombre en la Antártida. A partir de este registro la muestra ha sido trasladada a distintos espacios de la Argentina y también de España. Y bueno, está la posibilidad de que podamos contar y que podamos compartir con esta producción en la biblioteca de la universidad a partir de mañana a las 12 horas que va a quedar inaugurada. Por 15 días vamos a tener la posibilidad de contar con esta muestra fotográfica. Esto se suma a las otras actividades que desde el Departamento de Cultura se están organizando, como por ejemplo el aniversario del coro de la universidad. Exactamente, este año el coro cumple 10 años de vida y en ese marco ha habido una serie de actividades. El lunes pasado participaron conjuntamente con distintas propuestas del Centro Educativo Leopoldo Lugones de una pequeña presentación de la cantata con los niños del Centro Educativo y esta actividad que también tiene que ver con lo barrial va a tener como un punto muy importante el día 3 de septiembre con la presentación del coro en el concierto que han denominado del décimo aniversario que va a incluir no solamente a la gente que está participando en este momento del coro sino también a quienes han transitado y han experimentado lo que implica estar en un elenco artístico pensando en proyectos, pensando en encuentros que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con lo artístico y que tienen que ver básicamente con representar a nuestra universidad en distintas instancias.